Hola, mi nombre es Pame. Hola, Anny y Stephanie. Si es la primera vez que te encuentras por aquí, te damos la bienvenida a nuestro canal. Hoy haremos una candy bar o una mesa de bocaditos que está muy, muy de tendencia, que nos ayudará a poder complementar tu fiesta. La decoración de la fiesta y que nos ayudará a poder complementar la decoración de tu fiesta. Este video se dividirá en dos partes. En la primera parte de este video veremos las fuentes para los bocaditos con cosas que ya tenemos en casa. Ya verán que serán súper fáciles de hacer y sobre todo que no haremos casi nada. Y no te pierdas en nuestro próximo video, 4 bocaditos salados fáciles de hacer para tu fiesta. Suscríbete. Los materiales que usaremos serán recipientes, platos, vasos. Puedes usar cosas que tengas en casa. Además, necesitaremos pintura y un pegamento especial para vidrios o plástico. Esto lo puedes encontrar en la cerretería. Haremos un porta bocaditos básicos. Utilizaremos este rollo que teníamos en casa. Lo pintaremos de dorado y también utilizaremos esta base de portatortas, que es un cartón un poco grueso. Lo pintaremos y lo pegaremos. Y listo. Para la segunda fuente utilizaremos dos platos y dos vasos. Lo que nosotros hicimos fue pintar cada pieza y luego pegarlos, pero te recomendamos que primero los pegues y luego los pintes, ya que el material es de vidrio. Esta fuente la hicimos con una panera y un vaso. Lo pintaremos y lo pegaremos. Obviamente al final de todo tenemos que desinfectar nuestros porta bocaditos. El primer tip es montar la candibar en una mesa pequeña. El segundo tip es tener bases altas y pequeñas. El objetivo es crear alturas. Esto hará que la mesa se vea un poco armoniosa. El tercer tip es elegir una temática, una paleta de colores y colocar complementos decorativos para darle toque. Para que no te pierdas en nuestro próximo video, no olvides de suscribirte a nuestro canal si vemos un video a la semana o quizás dos. Nos vemos. Hola, mi nombre es Pamela. Hola, mi nombre es Estefanina.